Netflix se cansó de cancelar series, así que ahora también está cancelando el acceso a tu cuenta. Así es, desde el día de hoy Netflix ha comenzado con la iniciativa de prohibir el compartimiento de contraseñas. ¿Y cómo harán esto? Bueno, para evitar el uso de cuentas compartidas, Netflix te solicitará cada 31 días que inicie sesión en los dispositivos registrados de tu Wi-Fi doméstico, o sea, con la misma IP. De no hacerlo, tu cuenta podría ser bloqueada temporalmente. Ok, este ya es el colmo de colmos, yo creo que ni las empresas de videojuegos se atrevieron a tanto. Yo creo que si alguno se atreverá a eso, yo creo que habría desastres en la calle. Y obviamente se asustó muchísima gente porque hoy en la tarde les empezó a salir esto. ¿Alguien tiene problemas para entrar a Netflix? Porque yo sí. Luego también se actualizó la aplicación de celular y pensé bastante en si hacerlo, pero pues yo creo que eso no va a detener a Netflix, ¿verdad? Por cierto, no busquen Netflix en Twitter porque les va a salir de todo, excepto cosas de Netflix. ¿Quieres hacer Netflix en chill conmigo? Puedo tardar de tanto en hacer este video. Pero que no panda el cúnico, lo que pasa es que se les cayó el sistema, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrá pasado? A lo mejor están implementando cosas por atrás. ¿Quién sabe? Eso sí, hay buenas noticias. Por el momento. Netflix rectifica. El bloqueo de dispositivos no conectados a la misma red Wi-Fi aplicará solo a tres países y México no está incluido. Así es, gracias a Blockbuster que nos está vigilando desde el cielo. Todavía no implementan esto en todo el mundo, por el momento. Pero donde ya comenzó fue en Chile, Costa Rica y Perú. Así que ya hay casos de gente que está posteando esto y con justas razones tan molestos. Hoy me metí a Netflix, la cuenta de mi hermanito paga desde Costa Rica y te odio Netflix. Ojalá todas tus acciones bajen y termine comprando Amazon. Esta TV no está conectada a la ubicación principal de la cuenta. Las cuentas de Netflix pueden vincularse a una ubicación principal. Crea tu propia cuenta para disfrutar de Netflix hoy. ¿Entendimos mal? Tienes varias opciones. Administrar ubicación principal, estoy de viaje. O sea que cada 30 días tienes que llevar tu tele o tu dispositivo a la casa de esa persona. Lo voy a darte ahí y lo voy a darte, la puedes llevar y así cada 30 días. Y lo va a comenzar a hacer muchísima gente. Netflix subestima el poder de ahorrarse 100 pesos. No, no es cierto. Ya cuesta como 300 pesos, ¿no? Esto es lo que ha subido el precio de Netflix en Estados Unidos. Del 2014 pasó a 9 dólares. En 2015 a 10 dólares. En 2017 a 11 dólares. En 2019 a 13 dólares. En 2020 a 14 dólares. Y en 2021 a 15.49. Eso sí, creo que es la versión base. Aunque acaban de meter una versión con anuncios que es la cosa más pedorra. Creo que es como 480p con anuncios. Justo en medio de los capítulos, no antes, no después. En el medio así, a la tele, güey. Bien culero. Y con la mitad del catálogo. O sea, puras mamadas. Y como que se les hace normal como que cada año estarles subiendo un dólar. Dos dólares. No puede ser posible, güey. O sea, ya va a salir más caro contratar Netflix que pagar el internet. Para eso volvemos a la tele, ¿no? O sabes qué? Mejor volvemos a la piratería. ¿Por qué? Porque las pinches series que hacen están pal perro. Las series chilas que hacen las cancelan. Y con uno o dos productos que hacen para estar en los Oscars. Ya merece todo el año, ¿no? También mal de la cabeza. No es posible que ahorita con el precio de lo que todos tienen de base. Que es 4K y cuatro dispositivos. Puedes rentar Amazon Prime, HBO. Y creo que sobra feria, güey, para Disney Plus o algo así. Es demasiado abusivo. Siendo que es la que está en mayor desventaja. ¿Por qué? Porque Netflix ya no tiene la licencia. Ya no tiene ese repertorio. Porque todas las demás dijeron, ah, güey, ¿por qué te lo va a prestar? Y estar haciendo feria con eso, si yo lo puedo hacer. Entonces Netflix dijo, oh, tienes razón. Voy a comenzar a hacer mi propia biblioteca de contenido. El problema es que es pura cagada. Pregúntale a todos los youtubers que se dedican a hacer reseñas de las películas de Netflix. Y tienen un chingo de éxito. Bueno, supongo que Netflix no es tan malo. No lleva sustento a varias mesas. Ahora, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Que la gente vaya a contratar una membresía de Netflix? ¿O no? Y ya. Vamos a ver, ¿no? Porque salieron a decir que ellos están muy seguros de que probablemente bajen las membresías. Pero eso es un plan a largo plazo que les va a ayudar a tener más ganancias. Chale, güey. Como que contradecirte con cosas que hasta hace unos años eran hasta publicidad para ti. Pues como que me dan ganas de mandarte a volar, ¿no? Ahora, lo primero que viene a la mente, pues, es toda esa gente que le comparte a tus amigos. No la cuento. Pero ya esa gente que es foránea, que tiene que salir de trabajo, que, no sé, militares, médicos. Entonces, cualquier persona que tenga que estar moviéndose del lugar y, obviamente, pues, tenga la familia ahí, pues, que va a tener las cuentas. Es estúpido. Es una falta de respeto también al consumidor. Y espero que no me salgan con la suya, porque no puede ser. Está subiendo los precios a lo pendejo. Cuesta el doble de HBO Max. Es una mamada. Tienes la mitad de catálogo. Y el catálogo que tiene, la neta, es basura. Por lo menos el original. Sí sale una que otra joya, ocasionalmente. Pero, ¿en qué momento en la televisión dijiste tú? No, pues, voy a pagar 300 baros. A ver si me topo un programa bueno al mes. O, bueno, si está haciendo un speedrun para irse a la bancarrota, pues, lo están haciendo bastante bien. Porque es la que menos debería andar de verguera con el público. Y es la más agresiva. Aparte, es la única que tiene niveles. Hazme el chingado, favor. No. No, pues, puedes ver una tele en dos o hasta en cuatro, no. Pero, pues, te va a salir 100 pesos cada nivel. Ese estúpido, afortunadamente, todavía no lo implementan las demás. Afortunadamente. Pero, pues, si seguimos diciendo, bueno, pues, está bien. Ahora que espero no matas. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que las demás también lo empiecen a implementar. Ojalá que no. Se supone que gastan 13 mil millones de dólares al año en crear contenidos. Así es. Son contenidos, ¿eh? No son películas. No. Así le llaman. Contenidos, ¿no? Si no funciona muy bien el algoritmo, pues, ya sabes, ¿no? Antes de que se estrene en la primera temporada ya cancelaron la serie. Estos son los ingresos de Netflix en el 2022. O sea, récord. Récord. Y dicen ellos que todavía no son rentables, ¿eh? Imagínate si sí. Han crecido de una manera monstruosa. No sé si tenga que ver también con el estudio de precios. Pero, como podemos ver, ya están, ya están tocando techo. Muy probablemente esa sea la razón. O sea, a lo mejor todavía no caen en cuenta de que el mercado ya llegó a su punto de quiebre. Mira, no los culpo. Eso es muy capitalista. Se lo tienes que respetar, ¿no? Es como, hijuela. Ahora todo el mundo tiene una cuenta de Netflix. ¿Qué podemos hacer? Ya sé. Antes lo veíamos como familiares. Ahora es individual. No lo olvides. Y después va a ser por dispositivo. Ahí te encargo. No, es que no vas a decir eso. Sentí mariposa en el estómago y me lo ganas de vomitar. Futuro distópico. No tan distópico. Pero bueno, eso fue el tema de hoy. Espero haberle resuelto algunas dudas. Nos vemos mañana. Sobres.